4, 9, 5, 0 4, 9, 5, 0 Elevación 6, 7, 1 cuarto Elevación 6, 7, 1 cuarto Sistema listo y apuntado Sistema número 1 de 120 eliminatros Tomar una granada Me metió supuestamente este 2, 3 en otro sistema listo y apuntado Y usted también acorde 1, 2, 3 Granada tomada Colocar una granada en la boca de fuego Granada colocada en la boca de fuego ¡A mi orden! ¡A mi orden! ¿No estás seguro? Dos, tres Dos, tres ¡A su orden! ¡A su orden! ¡Fuego! ¡A su orden! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡A su orden! ¡A su orden! ¡A su orden!